Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lisa, con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Les platico rápidamente que el ciclón tropical Cristi continúa desplazándose hacia el oeste, ya dejando de afectar costas mexicanas. Es importante conocer las temperaturas al momento en algunos puntos de nuestro país. Al momento, Tijuana, 20 grados centígrados, 25 para Chihuahua, La Paz nos reporta 28, 24 grados centígrados para Monterrey y Guadalajara. Ciudad de México, una temperatura de 18 grados centígrados y en el sur de la República, Acapulco con 28 grados, 25 para Tuxtla y 26 grados centígrados para Mérida y Yucatán. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, cómo se está comportando el termómetro en los diferentes puntos, La Perla del Pacífico, 29 grados al momento, 31 para Culiacán, 30 para Los Mochis, la misma temperatura para Ciudad Obregón y 31 grados para Hermosillo. Hasta aquí el reporte que pasó una excelente noche.